La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es un cremoso helado de nata y fruto rojo y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 500 mililitros de nata de montar, 400 gramos de fruto rojo, 200 gramos de leche condensada, 100 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua, con estos 5 ingredientes prepararé un riquísimo helado que empiezo a elaborar. Lo primero será meter en la nevera la leche para que esté fría y la nata hasta que la vayamos a utilizar. Este helado es de muy fácil elaboración, ya lo iré hirviendo, tengo las frutas que las dejaré enteras menos las fresas que las he partido en tres trozos, le añado el azúcar por encima y los 50 mililitros de agua. Con esto haré una mermelada que para ello me iré al fuego a prepararla. Ya tengo la fruta en el fuego, la he puesto en un fuego pequeño y cuando empiece a hervir la estaré moviendo y en cocción estará aproximadamente unos 5 minutos. Pues ya tengo en cocción los frutos rojos 5 minutos, apago el fuego y dejo enfriar. Mirad cómo queda la textura, a mí me gusta que luego que luego se note la fruta en el helado y no la trituraré ni nada, la dejaré estar y como está. He tenido la fruta enfriando y cuando estaba fría la he puesto unos minutos en el congelador mientras que continúo montando la nata. Para la nata, para que monte bien, mejor si la montáis en un recipiente que sea así metálico, puesto que conserva mejor el frío. Yo lo he tenido en la nevera, el recipiente y las varillas también de la batidura. Entonces empiezo a montar a una velocidad baja, simplemente solamente la nata. He montado la nata durante unos 5 minutos y le pongo la leche condensada fría para que no haya cambios de temperatura, se la pondré en dos o tres veces. Así por las orillas mejor que no directamente en las varillas. Ya se la termino de poner. La fruta se puede triturar, pero yo la quiero poner para que se note la textura así, le pondré una poca como una tercera parte, quiero que se note el contraste de lo blanco y lo rojo. Yo así conforme está la veo la nata ideal para que se note como se ve lo blanco y lo rojo. Lo mismo, para que no haya contraste de temperatura, lo tenía en la nevera. Vuelco así toda la nata con la fruta y otra cosa importante que como es muy cremoso no se cristaliza, no hay que remover, no hay que sacarlo dentro de 3 horas y mover ni nada de eso. Directamente lo ponemos así en el congelador tapado y cuando pase unas 6-8 horas ya a disfrutarlo. Y después cojo así la fruta que queda y se la pongo por encima. Y ahora para que llegue al fondo y se introduzca bien, cogemos un palillo de estos de los pinchos en los pinchos y en los pinchos. Y después lo ponemos en la mezcla, vamos a poner el gelado de desnudo y que lo ponemos en la mezcla, así, y la fruta se introduce y cuando haya pasado unas 6-8 horas que haya endurecido nos enseño el resultado de congueda. Pues he tenido el helado ocho horas en la nevera y mirad qué pintazo tiene, es conveniente sacarlo un rato antes de que lo vayamos a servir, mirad, está súper cremoso, aquí se notan los frutos rojos, la nata, es una maravilla. Pues aquí tenemos cómo queda este cremoso helado de nata y frutos rojos, está súper apetecible, mirad qué cremoso está, deseo que si hacéis la receta os guste y la disfrutéis. Ya solamente me queda despedirme hasta el próximo vídeo con un beso muy grande para todos, os agradezco todos los comentarios que me hacéis y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Muchos besos para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!